buenas tardes ricardo que tal cómo estás que traigo yo un gusto verte por estos lares qué tal pues aquí que estaba yo aburrido una tarde cualquiera de un de un mar de un miércoles 19 puede ser miércoles 19 de agosto me encontraba con unos alicatres en la mano aquí un pueblo al lado de mi pueblo con la mierda de cable al lado de mi pueblo hay un pueblo que esto le llaman alicatres alicates y me hace mucha gracia también dice esto gamos en vez de estómago y digo bueno ya que he encontrado que mi amigo ricardo por méxico mira qué nombre le he puesto la sala dice brazos neumáticos molón de richard bueno no será que ya soy así como el consumo está el hombre nuclear el hombre nuclear así ya me cambiaron el brazo ahora tengo un brazo molón mecánico que que estábamos aquí los dos y bueno hemos querido probar los micrófonos como decía está tagolosa un 2 los micrófonos a ver si me va a saltar copyright por esto hemos querido probar los micrófonos de condensador que para que quien no lo sepa son diferentes a los micrófonos dinámicos ejemplo aquí tenemos un micrófono dinámico que es el que uso normalmente esto tiene que estar aquí pegado como jolio le decía y no vayas presumiendo por ahí y bueno pues he querido he querido aquí tenéis el 935 micrófono grandísimo que me recomendó para costar a una auténtica maravilla a él te recomiendo otro no 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 lo curtes y voy a confesarlo para comer recomendó el 835 y yo dije paco si está en el 935 porque me voy a comprar el 835 pero también luego me luego me enteré que estaba el 945 que haya súper cardioide este es cardioide pero no al final me compré este es un micrófono muy bueno paco ahora quien me enseñó otro día una una podcaster aquí de españa el akg de zinc que es muy parecido digamos al sur es m 58 y va muy bien también de hecho no sé si hay en el grupo en que la radio escuchaste que dije que cuando compré este brazo estaba pensando en comprar un micrófono y es precisamente ese akg de 5 que me gusta bastante al menos en las pruebas que he visto tiene muy buen sonido y me gusta que los dinámicos es que normalmente se quedan cortos en cuestión de agudos y ese de 5 me parece que está más completito en ese sentido y le tengo así estoy 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 a nada de darle aquí al compra compra pero pero no me orgía más tener este este brazo y pues bueno no se tendrá que esperar ese micrófono pero si voy voy tras ese micrófono hay que comprar yo he estado intentado de comprar otro micro un samsung gomic es un pequeñito samsung un portable que se puede enchufar al de hecho ese ese micrófono samsung fue el primero que yo compré y lo tiene y luego yo yo lo tengo ahí lo puedes enseñar o tienes que moverte mucho bueno ahorita no yo lo tengo pero no lo tengo este mi novia con la que estoy grabando podcast lo tiene entonces con se grabó ella ella yo grabó con lo que tengo a mano habrá algo más habrá algo más romántico que en una pareja que compartir micrófonos pues si hablar a la distancia ejes es eso es un arte no nos nos no es que dicen bueno juntamos para datos no no baratos entonces para eso a prestarse los micrófonos y hablar los micrófonos más bonito todavía es más íntimo es algo más cercano no sé tengo yo esa impresión pues fíjate fíjate voy a enseñar aquí las televidentes ahí está a ver si lo aprecio la webcam yo creo que sí ahí sí ahí está y luego como como al final no me compré el micrófono me he comprado una pinza para sujetar al móvil una pinza simple así así quiero grabar con el móvil y un trípode que va con la pinza pequeñito para poner por ejemplo el móvil el móvil así y me grabo yo espero no te pase lo que a mí tengo no sé si uno de esos pero si no por lo menos uno parecido a esos eres tan pequeño que lo extraviendo sé dónde lo dejé y sé que está aquí en la casa pero no sé en dos claro pero yo ahora me grabó y cuando grabó vídeos en el campo que tú habrá visto alguno medio en youtube de los líos de eso tengo la mano así la mano así entonces ahora tú pones en la pinza aquí agarrando el móvil y luego eso que se empuña en la pinza y vas así más así pero tú no tenías un de esos este bueno yo digo que es un palo selfie pero pero un tiempo en una de esas cosas y me compré un guild bandas o normal 8 y no no nunca lo llegué a entender se me iba así para todos lados pero no no nunca lo llegué a entender no sé si lo regaleo o lo tiene algo hice y no llegué a entender y bueno aparte de los alicates que tenemos aquí preciosos auténticos maravillosos a todas las gatas son súper pone aquí en el mango súper que con él no te ahorras el dentista yo yo fíjate que he probado alguna vez a hablarlas y alicates a grabar con ellos y no me sirve no es lo mismo bueno aparte de estas tonterías para la gente que no está viendo youtube este es el amigo ricardo iba a decir ricardo fernández tampoco yo soy feo pero no es tanto el amigo ricardo espinoza por méxico aquí yo yo fernández un servidor de vosotros para servir los socios y usted como decía antiguamente en españa y bueno una charla típica nuestra de salmorejogui de quilla radio y queríamos probar los dos nuestros micrófonos de condensador yo estoy saliendo hoy con este no se ve muy bien porque el trasluz le he puesto el filtro antipode al trasluz no sé no sé no sé no se ve no sé si tú lo ves bien o lo tengo tengo que darle la vuelta para que la crisis se le viene audio técnica pues ese es el audio técnica 2035 ok que es como 2020 pero tiene una mejilla más de cosas yo no yo lo veo iguales y este es un micro de condensador que se usa mucho en estudio de grabación que me lo recomendó nuestro amigo en común componente de la radio matías marquilla matías tolosa por uruguay y me dijo el 2020 porque tiene el 2020 para locutar en sus locuciones evidentemente si al ocultar a locuciones y me dijo el 2020 ya está buscando y yo como soy como soy no me compré el 2020 me compré el 2035 pues y nos hemos dicho aquí a ricardo bueno vamos a probarlo también este brazo que ya lo presentado en sociedad alguna que atravese este brazo magnífico de gate gate or framework y el caso es que el amigo ricardo tiene un micrófono muy extraño todo hay que decirlo ahí lo veis no sé si ahora lo puede bajar para que sea la webcam completo completo y tiene un brazo que se apaña también un brazo un brazo para de jirafa para el micrófono auténticamente maravilloso a mí me estoy viendo yo ya me veo doble que fijaros a mirar la cápsula tiene como amarilla no qué maravilla no que auténtica una vejita en toda forma en toda regla y es que es mi casa es cuadrado como si fuera un cartón de leche en tetabrí hacia abajo y luego le cuelga la cápsula por separado porque lo tengo boca abajo si lo tuviera claro a nosotros también nos cuelga algo estamos boca arriba que madre mía que maravilla que maravilla ricardo y cuéntanos un poquito de ese de ese micrófono y de ese brazo que creo que acción a esta edad y qué cosa tan maravillosa auténticamente eso pues mira bueno dentro del micrófono porque si coincide es una es una rareza ese micrófono tiene nombre con ese color que tiene esa forma que tiene pues adivina cómo se llama siendo negro y amarillo a que te boca pues inmediatamente no a una abeja y el nombre del micrófono es ni kim b que bueno es un micrófono bueno de los desarrolladores de los ya conocidos micrófonos bloom que bueno empresa que fue comprada por logitech pero pues ahí quedaron volando los desarrolladores los ingenieros de audio de estos micrófonos formaron su empresa y bueno pues que con lo que con lo que salieron así que detrás pues ahí hay bastante experiencia pero bueno independientemente de esta historia de quien lo hizo o sea me gustó sea independientemente de todo esto que hay detrás que también es importante es un micro extraño es un micro para para mí bonito y además así como tengo aquí el ambiente acá verde natural pues obviamente las abejitas vienen bastante bien se integran muy bien con el entorno pero el detalle que tenía yo con este micrófono es que es bastante pesado no sé cuánto pese ese micrófono que ahí tienes yo yo pero este el puro micrófono son alrededor de 850 gramos una cosa así si esto lee le sumas lo que es la araña en la cual viene colocado pues ya estás hablando de un kilo de micrófono más caliente más caliente recordarás el brazo ese que que por ahí tenía esto uno que nada más lo tocabas y rechina va es un brazo que no tiene la capacidad para para soportar como como se debe lo que es este micrófono y aunque tengo un brazo similar y todo en forma no diría en características en forma como ese que tienes por el mismo peso de del micrófono pues no necesito un brazo así pues ahora sí como el tuyo no gordo o pesado que aguante y pero un inciso lo de gordo pesado lo está diciendo brazo o por mí por el brazo lo demás ya no me meto en detalles y es evidente para que no se está viendo entonces pues ya ellos juzgarán mejor estas apreciaciones pero pues el tema es necesitaba algo que soportar este 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 gordo micrófono y pues lo único que encontré en internet fue este este brazo que bueno yo no lo conocía en la marca bueno aparece como vivo en la caja de por ahí la boté en algún lugar pero me llamó la atención porque sería muy bueno pero yo no vi muchas revisiones de del producto menos en youtube no no vi mucho material en este sentido y bueno pues me voy a arriesgar a ver qué tal resulta y pues mira sorpresa sorpresa viene eso sí con su respectiva etiqueta de hecho en china la empresa no sé de dónde sea pero ya sabes que hoy día todo viene hecho en china o al menos de alguna parte viene viene con este 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 sombrero de una marca de tractores italianos más cormi si miramos la etiqueta así se ve madre en italy yo me llevo una sorpresa y un sombrero hecho en italia noche en china un sombrero de paja eso es una maravilla tono pero yo en la vida un sombrero italiano yo no corrí con con la suerte de que fuera así este viene bien hecho en china pero pudiera gratamente sorprendido de muy buena muy buena manufactura los acabados son realmente buenos es bastante pesado el mismo brazo las pinzas digamos de sujeción que que lleva es bastante robusta bastante pesada entonces pues si te da bastante confianza de no de quedar bien sujeto y él pues lo que le ponga con este caso pues sabes que los micrófonos no son precisamente baratitos entonces entre mejor sea la pues la calidad no que le vas a pues a sumar no al micrófono al audio que estás buscando pues un brazo no es una no es una mala inversión entonces pues me gustó y bueno pues ya que estamos aquí los vamos a aprobarlos y de que bueno puedo utilizar con con confianza con seguridad de este micrófono y pues ya que estabas aquí pues también vamos a escucharte y con ese bonito bonito micrófono que tienes es que me llamó la atención que yo sé micro que tú tienes tan llamativo porque si es cierto que se está fuera de lo común no es un micro como éste y no es un micro típico de de puño que conocemos que si hay la marca blue tiene modelos como ese que es una base redonda y la membrana va aparte no va así como redondita aparte no está en el cuerpo y como ha dicho antes que esa gente que ese micro lo han desarrollado es trabajadores de blue que la compró logite pues ese micro yo lo había visto en canales americanos y luego se da la casualidad no pregunte por qué que ese brazo mecánico que acaba de comprar un brazo neumático que ya me explicarás que eso porque quiero un neumático es una rueda suspensión neumática también más o menos se entiende lo que es no que también lo había visto en review en review norteamericana del norte de los yankees y es muy curioso porque ese ese brazo nuevo aparte de no es el típico que tenemos ni guarda de muelles y te la toca hace pling y luego eso queda muy feo en la grabación pues es curioso porque es un brazo fuerte robusto que le puedes colgar un micro de un kilo de peso como ese no se inmuta y que lo puedes poner así así para que colgarme aquí lo puedes poner para que te dé de frente o de un lado que la combinación que se articula de mil madres distintas eso es precisamente es una de las ventajas menos para para mí de lo que es un brazo quizás y pues lo mío fuera a cantar pues obviamente necesito un atril un brazo bueno no que a lo mejor un brazo como este que tiene hijos de gdf no que nos compartió y como había acomodado yo cada vez que escucho el nombre me entra la cosa de la imitación hola amigos soy jose gdf pues mira aquí hablando de cómo se escucha ahorita suena bueno se te escuchó muy distinto de que te faltó grave yo yo para darle un poquito y él porque me cuesta la mano así con el antipod hola amigos soy jose gdf ahora sí y después se nota un montón antes de grabar hemos estado hablando sin la mierda de gesto adelante y se nota que cuando yo hablaba siempre soplaba citó pues se nota con este puesto que no bastante si le ayuda bastante a lo que iba un soporte normal de micrófono pues si estás hablando y demás cantando me refiero pues tiene este espacio de enfrente espacio a los lados y no hay ningún problema pero para nosotros que normalmente estamos aquí sentados frente al ordenador haciendo nuestras cosas pues un brazo o así como ese que tienes pues viene viene bastante bien entonces es algo que a me gusta estarla digamos la versatilidad y el te que decías no esto de que tanto estoy golpeando el brazo mirar en el sonido nada no vibra no 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 mantiene no no traslada la vibración además y sumarle que bueno pues tiene aquí la igual que ésta de la arañita está y demás pues también se este micro tiene su arañita de gomita este también es la ventaja pero que este tipo de brazos este tipo de brazos son indispensables no para la gente que nos dejamos a grabar para la gente que nos dedicamos a grabar vídeos para youtube ya sea para grabar audio que sí que está este tipo de brazos como que tengo aquí bueno el típico pie de micro así se ve allí ahí está y ahí está el pie de micro marca la bellota aquí cuando hacemos marca la bellota es que es un marca mierdosa genérico genérico pues lo pones aquí la mesa pero claro que si el teclado que si te tropieza que es el otro con esto yo tengo aquí otro otro pie que me compré me he pasado a los pies de micro ocho gordos y lo enseñado en un control vídeo voy a levantar domingo porque pesa 5 kilos aquí tiene un contrapeso esto se esto se esto se mueve para acá o para allá la altura también tiene para el cable y esta base que va con con patas la base va con patas de goma y cuando tú sueltas esto que yo con la izquierda me estoy me estoy viendo aquí pues esto ya fíjate la mesa se mueve y el piano sigue el mismo sitio ni se entera y yo que tú sabes que yo siempre he tenido anywhere aunque tengo el brazo de blue el brazo lo tengo allí arriba no sé pero lo tengo pero el brazo el brazo de blue es muy tenso tiene mucha fuerza los y con los micros pequeños el brazo de blue se me sube pero lo tengo allí el brazo de blue y y bueno y ahora visto este que yo me compré este creyendo que era pequeñito como 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 y resulta que es un bicharraco y ahora claro como esto lo puedo mover aquí lo puedo mover allí lo podemos ver así lo puedo ver si esto se sube cuando yo termino de grabar lo que hago acá siempre y lo pongo aquí el lado del monitor y no me molesta y como tú ves como tú estás ahí tan cómodo pues yo también puedo estar aquí cómodamente sentado hago así y recar lo que pasa que estamos echando un rato maravilla que atentía maravilla que yo ya he probado este tipo de pie de micro ya no quiero otra cosa ya no quiero otra cosa y dígate yo y precisamente uno de estos vídeos donde hacías la la review de ese de ese brazo y bueno me gustó bastante lo estuve buscando aquí en internet y hoy me ha preguntado un muchacho español que está trabajando en alemania de desarrollador de cosas hasta de entrar a todo esto me ha preguntado por él yo compraron toman porque además en españa no estaba y en toma que esta tienda de músicos de consejos de alemania también tiene españa pues queda uno o dos quizás me lo llevé yo y ahora he vuelto a mirar en toma y no está disponible hasta dentro de cuántos meses una barbaridad dos tres meses no está disponible nuevamente este brazo así que es muy difícil de encontrarlo el que encontré es un modelo de inferior este bueno está la mejor es que luego cambien las nomenclaturas según el país donde lo compres pero no se también cambiaron las características y tú en ese a mí me sorprendió a ver si se ve aquí está en toma pues no sé que sea una mierda aquí está se llama game framework 48 euros me sorprendió digo súper baratos y nada más que la base con lo que pesa 7 me sorprendió disponible no disponible hasta dentro de 9 12 semanas de gator frames war el modelo mi gato framework mic el modelo 08 22 aquí hay muchos que son idénticos que a lo mejor no tiene el contrapeso de un kilo y lo demás distinto antes no le no le ponían no le ponían esta tuerca ni está aquí le ponían como una especie de presilla así como se llame pero que hay muchos de la marca en gator framework hay muchos modelos distintos y bueno cada uno se compra el que el que más le convenga yo vi este y digo bueno pues este mismo yo he visto otro empecé a ver review en youtube y digo pues este mismo si no es el que vi precisamente ese contrapeso en la parte de atrás que mencionas para este micrófono en concreto que es bastante pesado esto es el micro de un micro de condensador tiene esta desventaja es que tenemos estamos que tengo la ventana abierta y ya está ahora la moto le gusta mucho más arriba subí para tu mira ahorita aquí tengo arros ladrando yo los escucho no sé si tú los percibes he escuchado muy 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 levemente pero no molesta tú tú no escuchas mi ventilador no el ventilador no yo entero yo tampoco lo estoy escuchando a través del micro no 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 estoy escuchando entonces yo supongo que no estás que no estará saliendo aquí en youtube pero bueno que tiene una cosa de este tipo de micrófonos que estamos hablando aquí dos amigos cada uno al otro lado del charco y es como si tú estás en un en un restaurante estás en un bar en una cantina en una en una en una taberna que para palabra más bonita cantina taberna tasca taberna taberna estás en un estás en un en un parque charlando y pasa los niños jugando pasa el cochecito pasa de la moto puesto es igual porque no tiene que molestar porque salga que en el vídeo no entiendo para mí de hecho le dan naturalidad son un poco más más tiquismiquis en estas artes el tema es es esto no que ese brazo pues yo no lo conseguía con con ese contrapeso que es algo que necesitaba y pues buscando opciones pero es lo que encontré ya a mí me habría gustado un brazo como ese que tienes pero te digo no no lo hubo pero esta opción me resultó bastante interesante y pues estamos hablando que pues decías no es un brazo neumático que bueno decías cómo funcionaban pues la mayoría de de brazos como el anywhere por ejemplo pues funcionan a partir de resortes no que es lo que le causa la tensión y es lo que hace que que no suba o baja sino es que tú lo mueves pero en este caso con el peso baja y se mueve por el mismo peso no necesitas algo que sea más resistente y en este caso pues lleva un pues hace un un amortiguador como el de los vehículos vayan neumático no sé si vaya a partir de aceite si vaya a partir de aire esto sí no tengo la más remota idea pero finalmente es lo que le da la la atención suficiente como para pues poder sostenerlo de acuerdo a la posición que lo dejes y pues estamos hablando que este tipo de de sistemas pues suelen ser un poquito más costosos en el brazo no puedo decir que haya sido muy costoso si lo comparo con otras opciones que te gusta un equivalente de alrededor de unos 80 euros aproximadamente entonces el blog es el blog que yo tengo el brazo que también lo tiene ernesto en la costa de la tiene 222 me lo compré a raíz de ver sólo él vale 90 abrazo y el de ro de el ps1 en el brazo de rodo que no es como eso ni mucho menos es mucho más endeble en sus tiempos valía científico ya va por 70 80 pues no no es mal precio no me pareció yo sí me has si me ha sorprendido que esto esto sí es una empresa muy famosa no recuerdo ahora de qué país la gator framework esto que sobre todo esto de pies de micro de todas estas cosas de sujeciones me ha sorprendido el precio 48 euros este pedazo bicharrago que debe patar la calidad que esto hace acero forjado en la base y esto no son tubos como el anywhere esto es un tubo no no en el youtube y la tira 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 tú coges un brazo anywhere bueno también hay que ver que un brazo anywhere vale 15 euros 13 14 bueno un brazo de resorte de anywhere tú haces así y lo doblamos igual alambre esto no doblas tú si tú antes vistas que yo me he visto negro para quitar el micro y poner esto tu nada dobla esto y la base se le tira alguien la cabeza y lo gracias para toda la vida lo de la ubi pero que claro pero aún así me ha sorprendido esta es esta pata con esta calidad por 48 euros los puros pesos para las bases de micrófonos cuesta en eso entonces claro claro son cuatro kilos y pico pone en toma bueno vamos a verlo en toma de cuatro kilos y pico que eso está hecho esto porque esto yo lo he visto está viendo reviendo tuve se lo ponen a la batería los bombos paso para sujetar los micros en las bandas para no atardar de un alambre de escoger los de con una guita una piedra en ese le ponen cada uno va con su con su pie de micro en la bomba batería que sigue bajos altavoces todo eso y bueno pues qué pesado para que no se mueva aquí pone soporte micrófono con persa telescópica pan 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 para micrófonos con un peso de hasta aproximadamente 700 gramos dicen ellos yo creo que más contrapeso el contrapeso de atrás que vivimos antes de 1,1 kilo un kilo 100 gramos el peso del zócalo del zócalo aproximado de cuatro kilos y medio digo yo que pesa más equipo negativo y la terminación está en la cava en polvo en color negro y bueno incluye los pequeños clips para coger el cable aquí yo no sólo pongo porque que se queda más más chula pero que la base la base que dice a los que pesa cuatro kilos y medio que yo para mí que son más de acero acero fundido de estas pero por favor de esto nada más que eso pues todo eso 48 bueno pues es una cosa simple pues para tener aquí la mesa que a lo mejor te conviene porque eres stream es streamer que hace un videojuegos como tú bueno que tú no hace videojuegos online me refiero como que al menos a videojuegos como la gente que se hacen tweets y todo eso y le conviene mejor tenerlo colgado como tú porque está hablando mirando al monitor y no se tiene que preocupar a lo que pasa que nosotros yo me acostumbrado tú me acostumbraste si a todas esas cosas acostumbrado de ver a la norteamericana del norte los podcast que hacen podcast en vídeo todos salen con su micro delante y todos salen con sus brazos que se vea brazo el micro y todo y a mí me gusta yo si yo no tuviera un micro de solapa aquí y eso yo estaría sufriendo porque no se ve aquí mi micro delante y entonces yo estoy con mi micro que sí se me ve la cara que no se me tapa como ahora un play de otro vídeo que el otro día que enseñó un vídeo de romper la gente que se pone micro así que no se ve la cara no se no ve la cara y tú estás tú estás mucho mejor que yo porque tienes el ángulo sí un poco de perfil se te ve el micro se te ve la cara hoy está guapísimo bueno eso es natural en mi joya y bueno que me refiero que con este micro tenemos la opción de ponernos cómodos yo tengo esta silla que me la he puesto de esta silla que es la puede graduar para más adelante estamos aquí charlando tranquilamente aquí en la radio de quien yo tuve y bueno en otras cosas pero fíjate yo yo además yo ahorita te imagínate que te acabo de sintonizar te veo que estás hablando y yo no sé qué micrófono estás usando para mí es cualquier cosa no no sé pero en cambio es este mira inmediatamente dices es este no se identificas fácilmente no se identifica por el antipop porque lo oscurece antes pero además digo si conoces a la mejor lo ubicas pero yo podría decir que es una t pero no te sé decir si es el 20 20 si es el 20 25 si es el 20 35 en la audienica 20 35 es una maravilla bueno bueno porque sé cuál es pero a lo que voy es que tú llegas y ves y me pongo a ver tu vídeo yo veo eso que así como te estoy viendo ahorita no sé qué micro es mira pues esto lo que queda aquí tengo un rato para luego coger la captura de la miniatura ya está pero es que que sí ese se identifica luego tú me dejas luego en telegramme me pones el nombre exacto del micro por favor y el nombre exacto y el brazo y el brazo para dejarlo en la caja de comentarios del vídeo youtube yo dejaré el también el el de este el como se llama este ya se ha amarrillado hasta 2035 de de audio técnica yo dejaré esto también una pregunta de examen te veo que se están olvidando cosas cuando fue la primera guerra mundial yo yo a ver si sale la primera guerra mundial transcurrió transcurrió entre 1914 y 1918 ok lo que te lo voy a dar por buena no sé porque he visto esta mañana en amazon prime video la película 1917 que es la primera película que veo hace mucho tiempo yo hace que no hay una película completa actual yo he visto yo veo indiana john la le da otras vueltas las tres primeras porque la cuarta no existe para mí eso no es una película y regreso el futuro las tres y unicas y que no hagan remake de regreso futuro por favor que le pego fuego al estudio que que lo haga pero claro son película de años 80 pero películas actuales hace que no veía ninguna y mira que tengo amazon para el vídeo tengo ahora tengo a apple tv plus que no hay dos películas no hay nada y lo bueno en inglés el resto con los de pago que te gusta ser un fanboy bueno yo no me gusta ser fanboy yo tengo un iphone por aquí bueno tengo dos iphone el 7 plus y el 10r bueno y la pelguas también luego dice la gente mira que salí no tiene cosa de apple no no mentira bueno y tengo más no ricardo que hasta provocando aquí tengo la ipad esta forma es un sombrero italiano pues ya que te puedes esperar el resto de dispositivos electrónicos estoy rodeado de cosas de apple pero que y estoy lindo en mí no os cuido bueno decía que que películas actuales hace yo que porque la de 1917 no se grabó en 1917 estaba el cine de mudo todavía se grababa pues me ha gustado me ha gustado la película me ha gustado no me ha gustado como no no voy a hacer spoiler la gente a mí me encanta las pueblos porque yo comprendo que la gente no hay uno muere en una forma muy tonta que yo cara es tonto pero no para un rato para siempre pero tonto y pero si me ha gustado y me ha hecho me ha hecho además pensar que tengo que haber más cines y tengo que haber más series porque en amazon para envidia en muchas series en amazon para envidia hay muchos cines en en apple tv plus hay cosas está mirando casi todo de pago lo bueno yo no voy a pagar nada porque lo tengo para envidia pero que quizás hace muchísimos años ricardo que no veo nada y eso es una una incultura por mi parte no haber cine y serie pues mira yo bueno así por un lado me gusta el tema de cine pero pues también por lo lo que yo hago muchas veces a nivel profesional me refiero a mí me sirve de mucho dar referencias digamos accesibles a la gente y algo que me ayuda mucho es referenciar los no mediante películas mediante episodios de series o lo que fuera entonces si la gente no puede revisarlos y darse una idea no de lo que estoy tratando de explicar entonces yo sí necesito ver este películas y este lo disfruto mucho pero curiosamente también tiene bastante que no acudo una sala de de cine y no sé por qué no porque lo disfrutaba realmente mucho pero yo creo que los tiempos ya como que te hacen oírte más por la parte de lo que tienes en streaming y pues vaya no netflix lo que es este para envidia bueno pues la y con eso tengo para para matar mis neuronas no frente a la televisión un rato no cuánto vale una entrada de cine ahí en méxico la última que tú fuiste pues debe andar por ahí de la última vez que fui yo creo que en unos dos euros ahorita ya deben de estar más dos euros y aquí va los tres euros nueve días euros no yo lo que es bueno la entrada es que lo mal es eso que vas al cine y luego las palomitas que no te permiten no te permiten no te permiten en llevar actitud tu propia comida al cine de palomita y que bien suena ese micrófono estoy por cada vez que pase algo por la calle bajarle de ganancias pero es que si no te gastas toda la conversación bajando voy a dejarla y ya está que yo fíjate yo no voy al cine desde la estreno de matrix la primera 1990 y algo entonces yo los precios eran pesetas todavía porque el siglo pasado yo yo no ha sido el cine el euro entró en el 2002 aquí en españa en españa y al nivel europeo y yo por lo que ve a la gente quejarse en twitter que si la entrada vale nueve euros y luego tienes que comprar las palomitas la coca-cola allí pero que hombre en el cine pantallón es ese esos equipos de sonido de tridimensional a por todos lados que te dejan sordo pero también me han dicho me han dicho porque ayuda que va al cine y ahora te meten 15 20 media hora de publicidad entonces yo vengo cine para la entrada para ver si no para la publicidad pasamos que en mi casa de una cadena de televisión que me meten media hora publicidad en cada corte de de película pues hombre verla en el cine y es una experiencia bastante única y si vas con tu chica después de haber compartido micrófonos una cosa tremenda pero ya la sala de cine pienso yo y como negocio irán van aminorando porque el streaming lo está matando todo lo mismo que el vídeo mató a la estrella de la radio agua agua pues el streaming está matando al al cine y a la televisión lo que el autotune hizo por la música pues también qué porquería de autotune de verdad bueno le podemos agradecer el reggaetón supongo que también es por eso digo por eso un día cualquiera cuando no sea aquí un partido de fútbol porque ahora vas a youtube en los recomendados a los trading en españa llevamos unos días que el primero fútbol porque barcelona ha perdido ocho contra el valle en la champions la cosa de la copa europa y bueno pero no un día normal que no haya fútbol los 10 primeros puestos de los más visto en youtube los trading como se llame el reggaetón que te pone a escuchar escuchar a esto es igual para tapar un pata punto oye nena pata punto eso es algo que yo no entiendo de él digamos de spotify nunca en mi vida he buscado algo relacionado con reggaetón y no sé por qué en las listas recomendadas me aparece reggaetón en apple music spotify entonces hay un truco que me dijeron me vinieron a contar la lengua de doble filo que te casaste ayer me quedé tan tranquilo bueno que es una poesía hay un truco al menos en apple music porque yo gasto a apple music tengo spotify pero gratuito como todo el mundo con publicidad cuando tú estás escuchando una canción y no te gusta darle al no me gusta en la pronunciación para que el algoritmo sepa que no te gusta esa mierda de canción y no te la recomiende más ni similares entonces yo lo que voy haciendo es poco a poco eso y voy consiguiendo en mis últimas playlist por ejemplo yo entro aquí en para ti entro entro para ti en la opción para ti en apple music mis favoritas mix de tus favoritas actualizado ayer tus canciones favoritas y mucho más cuanto más escuches apple music mejores serán los mixes actualizamos cada martes y fíjate la lista la lista no se ve bueno la voy a leer fíjate la lista te voy a leer simplemente simplemente las 10 primeras la primera yo no me escondo de obk yo no me voy a cantar que la segunda paco 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 que mi paco 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 la tercera te power this snap i got the power la cuarta tonai de ken lasso en la esta italiana como se llama ese tipo de música italiana de los años 90 danse no me acuerdo euro danse pero es otra cosa parecida que no recuerdo ahora bueno la quinta te riesgo tener en anónimo de tena y esta es hasta un ríos una y la sexta harder bar better faster stronger de daf pun además y la octava darude con standor ese también noventero la novena de levelet y la décima lot lucy body es decir que no hay y sigo por bajo no hay ni una sola canción de reggaetón porque ya abel music sabe que a mí no me gusta reggaetón cuando se tú tienes que enseñar a spotify a decirle tienes que mostrarle quién manda a decirle claro si hace spotify gratuito a lo mejor no sirve tiene que ser de paco digo yo que gratuito dice que no te va a comer reggaetón que no y lo que y más que te voy a mandar págame si quieres págame si quieres y entonces pues yo gracias a esto a que le voy dando no me gusta a todos estos autotuners que es que ni son believers ni nada son autotuners porque son todos fans de autotuners pues gracias a esto le estoy diciendo ahora tú a entrar en la más escuchada en españa las 50 primera la más escuchada en colombia la más escuchada en méxico ahí no puede entrar ahí entra y te da una cosa sale así entonces hay que enseñarle al algoritmo de apple music que vaya aprendiendo de ti para algo sirve también no solamente para espiarnos para que sepan que no nos gusta la mierda esa de reggaetón de autotune y bueno pues poco a poco ahora yo tuve no hay manera youtube yo cuando ahora yo tuve aún sin estar logeado sin mi cuenta así con normal yo ahora yo estoy junto con la portada esto reggaeton todavía hecha para allá a favor hombre que me está intoxicando asqueroso hay una cuenta que tengo en youtube donde sigo un digamos un perfil un tipo de material un tipo de contenido relacionado con una de las cosas que me gustan que es la parte del de la naturaleza del campismo todas estas cosas entonces mis canales mis suscripciones son a campismo canoas lagos montaña equipo el canal de yoyo fernández por ejemplo pero curiosamente las recomendaciones todas son de música de reggaeton de o sea ver porque porque eso yo creo que lo mismo que cuando una una lo mismo que cuando muchas veces cuando tú buscabas por ejemplo vlc o buscaba otro programa en el primer expuesto segundo tercero aparecían páginas de softoni en vez de la web del desarrollador porque pagaban a google google puede cambiar el algoritmo para que la mostrar el resultado los que quiera en los primeros sitios pues lo mismo hace con youtube si ahora llegan las compañías estas todas estas compañías que se están forrando miles de millones miles de millones con el reggaeton y le pagan a youtube para que los posicionen siempre aunque tú no estás buscando eso tú estás buscando la canoa del río apalache de montana y te sale canoa pero a la derecha lo recomendado te sale de reggaeton porque porque mierda tengo que yo tragarme reggaeton si tú buscando una canoa en el lago apalache de montana y me quedé pensando yo yo a ti que tienes problemas de monetización y todas estas cosas es en ese youtube no será y el fallo que lo que necesitas es poner música de reggaeton la charla de hacer la prueba a ver qué resultado te voy a explicar la charla con maje no sé si la he escuchado si no era imperdonable para mí no me habla mal la vida la charla con maje auténticamente maravillosa por la parte de ella pues si me la de monetizado y no comprendo por qué si hablamos de radio hablamos de televisión de cine y de cosas normales como la de monetizado sin embargo la otra charla que he tenido con con a ishanheit que también la subido ahora puede nadie momentos esa no no me ha dicho nada ni había vídeo último al hino pero la charla con maje que es una profesional de radio televisión la tengo de monetizada la tengo de monetizada porque la salió a ellos la salió de ahí he reclamado en la misma opción cuando entras a youtube estudio puedes hacer una reclamación gracias la revisaremos y te diríamos algo pues ya llevo tres cuatro días no me han contestado y la tengo de monetizada y yo no sé por qué porque tendríamos que empezar como tú dices hola pata pum para un pacto para esta punta oye ricardo ya tú sabes qué duro estás hoy que como te veo hoy te voy a dar bien duro ricardo ya tú sabes y luego le meto el auto túnel y con eso ya con eso puedes monetizar y sin problemas vivir impune yo quería de bien y me puse fedora chumba tú o nena mira mi fedora como tengo la anaconda onda onda ahora qué porquería dónde estamos llegando qué porquería de google cada vez más petoso más asqueroso y cuando yo tú no pertenecía a google no era tan grande pero era otra cosa era otra cosa todo lo que mete google no estropea y esperamos porque tú sabes que muchos servicios de google acaban así como google place como lo de la realidad como no sé no creo que con youtube pase porque haya muchos no y qué pesados son con el premio y este premio y cada vez que abre youtube desde el móvil y que me des tranquilo a favor ya 20 veces al día que me des tranquilo es que te voy a eliminar me voy a vivir a vimeo asqueroso y que te hagas premio que te hagas premio no sé que me da tranquilo el foco como lo ahora últimamente nosotros llevamos aquí al menos a mí me pasa tú está a mí me pasa a mí me pasa que cuando abro google yo busca las cosas en google punto en yo no me da vergüenza decirlo acepta las condiciones estas estas dentro 20 veces al día 20 veces al día me sale si no te acepte allá y esta mañana y esta tarde y bien va a mí en las condiciones y ya sé si yo sé que me espían que lo obligan a poner esos avisos si me va a espiar que lo sabemos tocan las pías pues ya lo sabemos y no hace falta que me ponga el aviso ya que te ha aceptado 20 mil veces hoy todo está bueno ricardo que yo creo que y bueno que estos son maravillosos micrófonos no nos gustaría o me gustaría a mí por lo menos no sé si tú coincides y tú coincides conmigo que nuestros hoy como se llama los que ven vídeo en youtube los espectadores no espectadores que ven televisión lo que sea la gente que ve este vídeo que ve este vídeo que nos deje como están acostumbrados a la audiencia y eso la audiencia no te digo yo que que me voy bueno quién sabe si se audiencia porque audiencia es una de audio no que sólo nos escuchan y si están viendo audio ya sería otra cosa pero sí me gustaría que la gente está acostumbrada a escucharme con este micro con este sennheiser 935 y a ti también con otro que tienes un sure no sé quién no pg no sé cuánto que nos dejará los comentarios aquí abajo aquí abajo nos dejará los comentarios si nos escuchan distintos diferentes más sexy hola hola chata como nos escuchan con estos micros porque de sabidos es de esa vida por todos los que nos dedicamos al audio que el micro de condenser como dicen allá condensador que decimos acá el micro de condensador pues te da otro tipo de voz quizás quizás más real más natural que nos dejaran los comentarios qué tal nos escuchan a ricardo que está aquí y yo que estoy aquí y si cambiamos mucho respecto a la voz a los micrófonos dinámicos estaríamos agradecidos y si también escucha mucho ruido por mi parte de los perros y sobre todo que los perros me da igual un perro tiene derecho a vida como otro cuatro también un hijo de dios pero me interesa más el ventilador que está allí si escucho la gente el ventilador y si no si no lo escucha me alegro porque lo puedo dejar todas las grabaciones que no se mete máxima es habiendo un micro de condensador que recoge porque éste no recoge el ventilador si se va a graduar la ganancia no recoge pero acá sí y lo mismo aparto de que bueno como tú también tengo yo en la ventana abierta también se ha metido ruido pero yo tengo duda no de saber si la configuración que tengo digámoslo así es más silenciosa en términos de ruido que la configuración que tienes tú para saber también bueno si hay que corregir algo o pues si voy a tener de nuevo que regresar a un micrófono dinámico yo me está gustando mucho este micro y otra cosa que he hecho mientras que tú estabas hablando a desenroscar la cápsula aquí veis aquí ves que viene a ver si lo que hasta tiene como una pequeña si tiene una pequeña espumilla pero muy muy fina porque eso y para la gente que no haya visto nunca el micrófono por dentro como es la cápsula lo que recoge la voz esto es recoge la voz vibra lo transmite a unos cablecitos a unos cablecitos condensados magia esto lo hace un mago y esto es un micrófono esto es un micrófono por dentro sengel sr 935 original y a través de esto pues no se escucha es bueno y a través de éste no pero que esto es un micrófono ojo con hacer esto con otras marcas que vienen unos cables pegados a las cápsulas en algunas marcas y si es en rosca y los podéis partir y adiós este no este viene este y el sur sm58 viene en la cápsula aparte que en la redecita aparte y bueno simplemente es colocarla aquí como estáis viendo y se enrosca bien que no sea tras rojada sino a ver si yo ahora ya no se traje vamos a enroscarla aquí aquí está y bueno aquí tenemos el sur el sur en 935 que le gusta mucho amigo carlos vites por barcelona creo que eso girona o tarragona no recuerdo ahora bueno por cataluña carlos vites esto es un gran y un grandísimo micro dinámico y aquí ricardo vuelve a repetir el nombre más despacio porque ya entrenamente vuelve a repetir el nombre de tu micro y el nombre de tu de tu brazo el brazo es un brazo muy bueno marca vivo un modelo pues ya te lo pasaré el rato porque ahorita no lo tengo a mano y el micrófono pues es marca nick y el modelo nick king vi vi es abeja abeja y king array y es que ese es el bueno king extrañamente el micrófono más grande más representativo más el máster de muy curioso la serie ese micrófono no pasa desapercibido con esa forma y esos colores ideal audio técnica hay más como he dicho antes que son redonditos como esta botella y abajo tienen el tubito y la cápsula redondita como una galleta igual que ese y bueno por mi parte como no se ve bien ahora sí se ve un poco de contraste mejor aquí pero bueno por mi parte el micrófono es un arco lo mire una audio técnica audio técnica at 2035 at quiere decir audio técnica at 2035 micrófono de condensador ya sabemos que los micrófonos de condensador necesitan alimentación phantom la amenaza fantasma 48 voltios y él y él y el pie de micro no lo voy a levantar otra vez porque ya lo hice antes y casi me aporto la espalda el pie de micro es un gator french war en ambas cosas la de richi y la mía la dejaré abajo la descripción del vídeo por si alguien interesa comprarlas esto no se compra esto se cría con los años está esta cosa aquí tan bonita que tiene ricardo que tengo yo esta mente despejada esto es a base de esfuerzo de constancia bing 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 no vaya a creeros que esto se lo consigue lo consigo cualquiera pues ricardo muchas gracias pues nada yo hay un placer y por bueno hasta la próxima charla que tengamos que espero siempre un saludo a todos claro que si este tipo de charla y también interesan yo notado he notado una cosa, he notado una conmoción en la fuerza he notado, he subido últimamente sabes tú que he estado a diario subiendo el vídeo de Linux, Linux, mi opinión sobre esto las nueve cosas sobre el, por usar esto lo otro, y ahora han habido te falta tu vídeo sobre Elementar nueve razones por las que usar Elementar, ese que me han recomendado no sé si son las nueve razones por las que usar o hacer veinte, ya digo, bueno, veinte no, no que sí he notado que en los últimos vídeos solamente de audio, de las charlas con Maje, las charlas con Aichanchai, hoy he subido también el lamiendo a la manzana, que no va a gustar mucho mi canal y bueno yo no, lo sube a Spreaker, yo le digo a Spreaker que lo mande para allá, lo manda, he subido ayer hice un vídeo tutorial de Macos con el audio Hayek y todo eso y estos días que he estado subiendo estas cosas, la audiencia, los suscriptores han bajado, un día o quince se ve que me ha gustado mucho pero yo digo que no seamos que hay que hablar de todo un poquito y que bueno que no siempre vamos a hablar de Linus Min, de Debian porque en definitiva mi canal de YouTube no se llama YoYoLino YoYoLino Genio Fernández mi canal de YouTube se llama YoYo Fernández no no especifica un tema concreto no es como que se abre un canal que se llame Mi Pequeño Pony como juguete, no hay hable de pones o un canal de cocina que siempre son recetas de cocina mi canal es personal el canal de mi YouTube es particular cuando lleve se moja como lo demás acá se te vuelve a tragar mi canal es un canal personal lo mismo hablo de Linus que de vídeo de campo de olivar que también he subido puedo hablar de cómo se hace una tortilla papa que sí, lo que pasa es que se me ha encasillado con cebolla que me, a mí me da igual a mí me gusta con cebolla sin cebolla, con pimiento pero que no es que se me haya encasillado es culpa mía yo mismo porque me gusta mucho me apasiona Linux pero que en mi canal pueda ver de todo es decir que no lo mismo he encontrado en este vídeo de charla o encontrarse una revisión de una de bistro Linus como un vídeo de charla de tú a tú con el amigo Ricardo por México dos personas civilizadas bastante atractivas esto hay que decirlo hablando de otras cosas como si te parás en tu casa tomando café pues también también si no te gusta el vídeo no lo veas simplemente es pasar de alolímicamente ya está pero pica la publicidad que me dejaba con perna no, broma hombre si no te gusta el vídeo pues no lo veas si te gusta la like suscríbete activa la campanita para nuevos vídeos y comparte este vídeo AROUND, AROUND MUSIC Ricardo, muchas gracias un abrazo yo yo cuídate